El teléfono es muy frío, las manos son muy pocas, yo solo quiero conocerte y tú no a mí, por favor. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos siempre las mías, como los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, no te recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado, la segunda vez no supe, qué decidí. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte, Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos siempre las mías, como los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Dame tus manos siempre las mías, como los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía.